Tengo uno abajo Hay uno que se ve por fuera Hay uno en la piedra Ya no está Ah, WP, por fuera No lo veo, bueno Está por el tractor A, 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 A. , A, 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 A. Hay una de la piel, hay una de la piel No. No sé Me Rot my God No lees Vamos Ir ¿Dónde está? Ahí lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta, pensé que lo había matado ¿Dónde está? Creo que me va detrás también Ahí está ¿Habrá pasado? Me ha puesto el de... ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no Ahhhh, lo había escuchado ¿Esta es la última? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están por fuera, creo que tienen techo La ventana de aquí. Está. Maliguísimo. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Es lo que debe estar por fuera, ¿es qué es tu drama? Estoy escondido aquí al lado de la escalera. ! ! ! ¡Leta! Leta, 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 leta... ¡Papá! Tengo un clan. A ver, ¡vamos! ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué pasa? ¿La bomba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh, esculiado! Por fuera, arriba del techo del otro... ...el otro...el otro que sea ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Yup! ¿Lo viste? No. ¡Arreo, arreo, arreo! ¡Arreo, arreo, arreo! ¡Arreo, arreo! ¡Arreo, arreo! ¡Arreo, arreo, arreo! ¡Arreo, arreo! ¡Arreo, arreo, arreo! ¡No, le vi que treinta, guau! Mi mazo es un arreo. El trauma que tuvo en las líneas de la puerta. ¡Cla Resistance! ¡Cla 보면 muy bien! ¡Arreo! ¿Todo por los daño? ¡Arreo, dervideo! ¿Algaret near? Cせp! ¡Ahora sí que... ¿Para otro lado? ¿En arriba del techo de la casa de afuera? ¿En arriba del techo de la casa de afuera? Ah, lo vi, lo vi Conchito madre me mató, le quité 24 Nooo Seguro Pa' la casa Pa' la casa Subió al techo el otro, cuidado Subió al techo el otro, cuidado Tanto habló, 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 habló Tanto habló, habló, habló Ahí está No lo vi Primer piso, pero no sé por dónde ¡Ahí, espérate! Haciendo ¡Ahí no lo he dicho! No es así ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡Cáuñate! 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 ¡Vamos! 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 maldito lago la rida o no? ette il buono ette il buono la rida o no? il buono 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 il buono